Los niños emparedados de la presa de San José La presa de San José es una construcción emblemática para todos los potosinos que cuenta con más de 100 años de historia edificada entre los años de 1863 y 1907 desde un principio fue diseñada para contener una gran cantidad de agua en temporadas de lluvia a ella se vinculan varios sucesos trágicos y espeluznantes como el de los niños emparedados que es sin duda el peor cuenta la leyenda que durante el siglo XIX un grupo de personas de Alcurnia se reunió para planear su construcción preocupados por las inherentes inundaciones que podrían destruir la ciudad en ese tiempo ya se contaba con una presa más pequeña conocida como la Constancia se contrató al ingeniero José María Siliceo para iniciar el proyecto y también se tomaron algunas medidas adicionales que garantizarían la resistencia de la presa los rumores aseguran que esta gente de clase alta compraba a las familias más pobres los cadáveres de sus hijos asegurándoles que los usarían para una causa noble y sin revelarles sus verdaderas intenciones mientras más pequeños fueran mejor pues serían los cuatro años de edad la edad máxima adecuada para disponer de ellos los cuerpecitos de los niños eran colocados entre las paredes de la presa pues se tenía la creencia de que así sus espíritus llorarían cada vez que la presa estuviera a punto de desbordarse avisando a los ciudadanos se dice que los niños solo han llorado en una ocasión el 14 de septiembre de 1933 hubo una gran inundación que reventó la presa matando a muchísimos potosinos los supervivientes de aquella noche desastrosa aseguraron haber escuchado gemidos infantiles y espectrales en el aire llorando desesperados por la tragedia Pazuzu Ha, 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 ha.